Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y de esta vez les traigo nuevas filtraciones Son pocas así que creo que hoy el video va a durar muy poco Pero bueno, vamos a empezar Lo primero es que ya tenemos todo lo del evento de Turbo Duelos Ya está el evento en curso Si alguien necesita una pequeña explicación de cómo se juega este evento Ya tenía un video, subí la vez pasada Estará apareciendo ahorita en la parte superior derecha de la pantalla O en la descripción de este video Lo único es que mejoraron un poquito el evento Y ya cambiaron un poco las habilidades Ya la habilidad de Yusei ya no es la más rota Ya que ya no tiene la habilidad de destruir cualquier carta del enemigo Eso se lo pasaron a la moto de Jack Pero ahora nada más puede destruir monstruos que están en posición de ataque me parece O bueno, monstruos nada más Ya no es cualquier carta Así que bueno, ahora sí ya está a debate de cuál es la mejor habilidad de todas También recuerden que todos los días dan 50 gemas por jugar el evento Así que les recomiendo si están jugando todos los días Por lo menos 3 duelos Luego tenemos que va a haber una venta de estructuras EX Muy buena para todos los que quieren comprar esta estructura Ya que les va a salir muy barato Esta vez van a incluir hasta la de Draconidad Me parece raro que no vayan a incluir la nueva de las veces gladadoras Pero bueno Luego tenemos el duel quest Que según yo va a empezar justamente cuando termina lo de Haga Entonces ya en unos días más Ahora nos van a dar justamente el último artículo Que nos hace falta del milenio El cetro de Maric Después de eso nada más va a hacer falta las fundas Digo, el tablero de este artículo Por lo tanto, no sé si qué vayan a hacer con el duel quest No sé si nos van a dar otra cosa después O de plano ya van a cambiar el evento Vamos a ver qué pasa Supuestamente este evento va a traer la cortina del mago oscuro Bueno, eso decía la noticia Pero también tenemos otra nueva carta Esta nueva carta no sabemos si va a ser del duel quest O si va a ser de algún otro evento de login Puede ser un volteador de cartas o cosas así Yo inferiría que sí Porque cuando ya te dicen qué cara te van a dar Es porque es la única decente Esta nueva carta es una SR Es otro ninja del ocaso Salió un ninja del ocaso de hecho en la minicaja de los ninjas Por si quieren ir a verlo, ahí está Este es el Tuning Y justamente es una carta de la que hablé en un video Que muy pronto van a ver Yo creo que el fin de semana lo voy a sacar Así que esperenlo No olviden suscribirse al canal para no perderse de ese video Es una teoría básicamente Es algo acerca del mundo de ARK5 2300 de ataque, 6 estrellas Dice una vez por turno Durante el turno que aquel jugador Puedes descartar un monstruo ninja Para activar uno de estos efectos Este turno, monstruos ninjas Y cartas de arte ninjitsu que controles No pueden ser destruidas por batalla o por efectos Ok, es un protector Y el otro efecto es Un monstruo ninja que controles Gana 1000 de ataque hasta el final de este turno Ah, está bien Lo único malo es que tiene que estar en el campo Entonces a menos que lo puedas convocar rápido Pero bueno, se supone que los artes ninjitsus Te ayudan a hacer eso Entonces, pues meh, más o menos Está decente Es un protector y aumenta ataque Vale Por último, tenemos nuevos personajes Y bueno, aquí dice escenarios Pero se refiere a nuevos personajes Jim Himuro o Bolt Y también Tensen Yanagi Dos personajes que se enfrentan precisamente Creo que estos fueron en la prisión O en una escuela No me acuerdo ¿Qué onda? No, sí, según yo fue en otra cosa Pero sí, estoy seguro que estos dos Se enfrentan entre sí Jim derrota a Tencent Y ya luego se mete Yusei Ya es donde usa el deck de Tencent Precisamente para anotar al mismo Jim Pero bueno Lo que vamos es que Esto seguramente es de algún evento de 5DS Vamos a ver qué hacen con él Lo más probable es que este evento sea hasta el otro mes Hasta abril Pero bueno Listo Eras son todas las filtraciones Como dije Muy pocas Yo creo que van a ser menos de 5 minutos Este video Díganme ustedes en los comentarios Qué opinan Por mi parte Eso es de todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye Bye